El Lice ¡Hey! Oyo, oyo, oyo ¡Hey! El Lice Manecita va a ir de más el caotón El nuevo ritmo que causa la sensación El Lice Manecita va a ir de más el caotón El nuevo ritmo que causa la sensación Se va a ir así ¡Hey! ¡Hey! Se va a llorar, se va a currumpar ¡He he 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 I he 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 Música Música El movimiento de cadera lleva fuera Música Y seguimos con el sabor de guanaco sube esta noche Para que sigan disfrutando y bailando Música Música Yui, 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 yui Música Música Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Música Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Música Música Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Música 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 Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Música Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Música Ruega a Dios, ruega a Dios que pronto tenga que volver Música Música Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Música 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 Bailemos con el tuca, 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 tucanazo Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tuca, tucanazo Muevase todo, muévase todo, muévase todo y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El Tukanazo, el Tukanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el Tukan, bailemos con el Ato Bailemos con el Tukan, Tukan, Tukanazo Bailemos con el Tukan, bailemos con el Ato Bailemos con el Tukan, Tukan, Tukanazo ¡Suscríbete al canal!